Jorge Milton Capitanich terminó su primera conferencia de prensa, la primera de las dos que tiene programada para la jornada del día de hoy y está aquí con nosotros sentados para conocer sus primeras sensaciones. Una vez cerrado ya el escrutinio, hace minutos nada más, a nivel nacional, lo que son las elecciones, ¿cuáles son las primeras sensaciones que tienen? Bueno, la primera es que he tenido una aproximación ya provista de información respecto a la participación de votantes. Nosotros teníamos con nuestros fiscales en las distintas mesas un promedio del 75%, pero existen estimaciones también por parte de la Justicia Federal de que podría alcanzar cerca del 80% de la participación del electorado de los ciudadanos aquí en la provincia del Chaco. Hay que ver eso si efectivamente se corrobora en la práctica, pero eso es muy importante, quiere decir que la participación de la ciudadanía ha sido significativa en la provincia. Segundo, no hemos tenido impedimento alguno para la participación de los votantes porque el tiempo lo ha permitido, es decir, el desplazamiento de los votantes a los lugares de votación. Recordemos que la provincia tiene más o menos cerca de 947.000 electores habilitados para sufragar y en segundo lugar que son cerca casi 300 escuelas, cerca de 3.000 mesas más o menos así en términos generales y eso significa por parte del electorado el desplazamiento en zonas rurales y en zonas urbanas. De manera que cuando el tiempo no experimenta ningún problema porque en algún momento se pensaba en chaparrones aislados, etcétera, etcétera, esto no ocurrió. Así que la verdad es que tenemos entonces alta participación de la ciudadanía. No existe ningún obstáculo o impedimento para, no hubo por parte de los votantes para votar y en tercer lugar lo que hemos observado claramente es que no se han observado ningún tipo de anormalidad en el desenvolvimiento de los comicios. Nosotros tuvimos, sí, a través de nuestros fiscales de mesa y fiscales generales un sistema de control exhaustivo respecto al tema de boletas que fueron quitadas en los lugares de votación, pero nada más que eso. Respecto a su candidatura como senador, ¿en qué momento será el propicio para presentar la renuncia a esa candidatura? Sí, eso será próximamente porque como decía, nosotros tuvimos primarias abiertas obligatorias y simultáneas y todo el sistema procedimental establecido por la Justicia Federal para la corroboración de los datos y de los distintos candidatos. Y en ese contexto, después de esta elección, el 29 de noviembre son las sesiones preparatorias, así que con anticipación lo vamos a elevar. Y la última, sé que usted siempre es muy precavido y le gusta esperar los primeros resultados, pero ¿cómo ve estas tendencias que ya lo dan Alberto Fernández como ganador a nivel país? Bueno, siempre mantengo el mismo criterio de prudencia, es decir, nosotros podemos corroborar primero las encuestas previas, después las pocas de una, pero la que vale realmente es el escrutinio provisorio a partir de la cual es muy importante el suministro de información derivado de cada mesa con su respectivo certificado de escrutinio. Por eso también lo que es muy importante y nosotros le advertimos a cada uno de los fiscales es que el control del acto electoral empieza desde temprano hasta la constitución de la mesa y la verificación del desenvolvimiento de todo el acto electoral en sí, pero después de las 18 horas cuando se cierran las respectivas urnas, las mesas, hay que hacer el certificado de escrutinio que hay que poner mucha precisión. Acá, ¿qué tiene de bueno esto? Primero que son en el orden provincial pocas listas y nacionales, son 6 listas y 2 no presentan candidatos a senadores y diputados. Entonces, como es un sistema mucho más fácil, el certificado de escrutinio es mucho más rápido, no hay problemas para llenar los datos porque el anterior formulario tenía sus bemoles ahí y me parece que eso es un tema que nos va a permitir efectivamente tener también nosotros información adecuada. Así que ya vamos a ir recibiendo en nuestro centro de cómputos y también información parcial en lo que efectivamente ocurre. Así que bueno, en todo caso lo que quiero decir es que esto no tiene que permitir relajarse a nadie, tenemos que controlar porque tenemos que tener un certificado de escrutinio porque esa es la base documental para el escrutinio definitivo. Segundo, una cuestión muy concreta, toda elección se define contando voto por voto y a su vez garantizando que lo que se cuenta en cada una de las urnas se cargue en el certificado de escrutinio y se cargue en el sistema. Entonces, nosotros lo que pretendemos es tener un exhaustivo control y por supuesto cuando esto marque la tendencia estaremos, si Dios quiere, festejando si los resultados nos acompañan.